¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fantasiar, esta fantástica serie que bueno, me da unos pedazos de bichos y de cosas chulísimas tenemos Y bueno, pues vamos a empezar ya con la misión definitiva de la serie que nos va a llevar bastantes episodios, bastante trabajo todavía Pero viene a ser la gran misión, ¿no? Por así decirlo, lo he explicado ya en los dos últimos episodios Pero os hago un muy repaso por si acaso, si no os habéis visto los anteriores episodios, os los recomiendo mucho porque son bastante importantes, ¿vale? Lo que vamos a intentar conseguir, chavales, es craftear el boss definitivo, que es muy difícil porque se desbloquea a nivel 110 Y para alcanzar el nivel 110 de personaje necesitamos subir, o sea, pasarnos el juego, ¿vale? Y para pasarnos el juego tenemos primero que invocar y matar a todos los bosses y después ir a la cueva final y pasarnos la cueva final contra el tech, los bichos y todo eso Entonces, lo que voy a hacer ahora es he recolectado, ayer estuve recolectando todos los artefactos que hacen falta para las invocaciones La invocación básica, ¿vale? El nivel bajo, después tendremos que hacer seguramente el nivel medio Pero bueno, las primeras invocaciones simplemente hacen falta los artefactos ¿What? He crafteado uno ya sin querer, tío Y he crafteado el dragón, ¿no? Madre mía, o sea, le acabo de dar a craftear el dragón sin querer, chavales Espérate, espérate, espérate Y mi bicho, y mi bicho, ven aquí Si me veis mi bicho, espero, espero, por favor, que mi bicho pueda viajar por aquí Porque como me vaya yo solo, me va a matar el dragón, está clarísimo Así que... Y también otra cosa, espero que le pueda pegar, ¿vale? Al boss final, eso también No puede ser ¿Se ha ido mi mono y yo no? Estaba muy alto Eh, no me lo puedo creer, ahora mismo no me lo puedo creer Me he quedado yo en tierra, tío Eh, vale, chavales, no sabía qué hacer ahora mismo Y lo que he hecho es sacarme los artefactos que necesitaba, los que he gastado sin querer Lo menos he sacado de comandos porque paso de hacerme otra vez la cueva Y paso de que muera mi dino más fuerte Así que lo que vamos a hacer, voy a intentar entrar a la arena Y ver si está allí mi mono Porque no entiendo, no sé si cargará una arena diferente O estará allí mi mono ¿O qué va a pasar? Como no estoy mi mono, estoy muerto Pero totalmente, ¿vale? Eh, aquí veis que, bueno, los... Eh, no sabía qué artefactos eran en concreto Y los que me han sobrado los he tirado No... No quiero más que los que tenía, ¿vale? Así que, bueno, eh... Hacer supervivientes y 20 dinos Por favor, llévame al sitio, tío Llévame con mi dino Por favor No puede ser Aquí no está mi dino Y mi dino, tío ¡Ja, ja! ¡Hola! Claramente voy a morir Y mi dino, tío Aquí no está, ¿no? Ni, ni, ni... No entiendo No hay ningún otro punto de spawn, ¿no? Estoy flipando Y mi dino dónde está Me he quedado sin él A lo mejor vuelve a los 20 y tantos minutos ¿Sabes? Hostia puta Es que yo no puedo matar a esto Ni siquiera le puedo dar Dos tranadones a por mí, tío No sé qué hacer, chavales Lo podré matar o me matará él a mí Yo creo que no me puede matar él a mí, ¿eh? Este boss La puta es que voy a gastar el tech, yo creo No me puede matar, ¿eh? No me da este dino a mí ¿No me hace daño con la armadura que tengo o qué? No me hace daño No tendré yo el infinite puesto Yo estoy aquí que sí que palmaría, ¿no? A ver No tendré el good o algo, tío A ver Se ya Estoy flipando Voy a ponerme el infinite No, es que el infinite no lo tengo El infinite no lo tengo Estoy probando todo Pero es que Pensad que si tuviese el infinite No me bajaría la comida, ¿eh? Y sí que me baja O sea, que es que no me hace daño Directamente Este dino no puede hacerme daño a mí Por la armadura que llevo, ¿sabes? Vamos a matarlo Y vamos a salir al sitio Lo que pasa es que mi bicho Yo no sé qué pasará con él, tío Madre mía, este dragón, tío Estoy flipando, ¿eh? Ven aquí ¿Cómo lo mato, tío? Es que no sé cómo matarlo Esa bola tampoco me hace prácticamente nada Ven aquí, Teranodon Baja Baja, bicho ¡Qué pesados! ¿Veis que no podéis conmigo? A ver cuánto tech me queda Vale, me queda bastante tech Hostia, que la lava sí que me hace daño, ¿eh? La lava sí que me hace pupa Madre mía con los teras, tío Vamos, dragóncín ¿Qué si le pego con la espada a esta, tío? Hostia, se me ha roto el arma Problems La lanza de tameo 900 500 Mejor la espada, ¿no? Bueno, no mato yo a esto Ni en sueños, ¿eh? Voy a hacer una cosa, chavales Esto no puede matarme a mí Y yo voy a tardar mil años En matarlo a él, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es Un kill Y fuera Porque voy a estar aquí media hora No, no voy a coger la cabeza, ¿vale? No voy a coger el premio Que me da el dragón Volvemos en 40 y pico No, no voy a coger el premio, ¿vale? Como que Como que esto no ha valido Por así decirlo Y que tengo que venir Y matarlo de verdad, ¿vale? Con, con algún monstruo Tranquilos O sea, que Misión fail de momento Vaya, vaya Puta locura, tío O sea Madre mía Por favor Llévame a mi casa Y devuélveme a mi bicho, tío O sea No sé si voy a tener a mi boss O qué Pero bueno Lo que podemos hacer es Volver a casa Coger a otro boss Venir, invocar a otro dino Y yo qué sé Supongo que Supongo que mi dino Volverá cuando se le pase el tiempo O morirá Si es que le da al dragón Por atacarle Así que No sé Yo pensaba que cargarían El mismo mapa Pero parece que no O a lo mejor ha vuelto él No sé No tengo ni idea, chavales Vamos a ver ahora Cuando me regrese a mi casa Vale Aquí no está mi Aquí no está mi bicho No sé qué va a pasar Chavales De momento Lo que vamos a hacer Es ir a casa Llega Ahí está Vamos a ir hacia casa Y Vamos a coger otro boss Invocar a otro O sea Vamos a coger otro dino Y invocar a otro boss Intentar batallar Es que no sé Sí Intentar conseguir Otro artefacto Que no sé Ahora mismo el dragón Y hacer tiempo Para ver si vuelve Mi bicho también Así que A ver No sé si luego haré Un slow mo Un slow mo O algo Para pasar el tiempo Y ver si vuelve ¿Por qué no me funciona esto? What the fuck ¿Qué pasó? Vale ¿Qué bicho me voy a llevar yo? Me voy a llevar Por ejemplo Me podría llevar El Jutiranus El grifo Quizá también ¿Alguno volador? Mira El dragón de Jesús Podría llevarme Voy a llevarme El Jutiranus Creo O me llevo el grifo Que llegaré más rápido con él Lo que no sé Es si el grifo Podrá matar bosses A ver Por favor ¿Qué haces aquí? Fuera de aquí El arma Por cierto En la mierda Lo tengo A ver Grifito ¿Qué daño Haces tú? Vamos a probarlo A ver si podría matar Un boss o no Yo supongo que sí ¿No? 2.000 No Este grifo No vale Este grifo No vale Yo creo que quitaba más Lo han nerfeado O algo Yo creo Vale Nos vamos a ir Con el Jutiranus ¿Vale? Que hace Doscientos y pico mil Y con esto Sí que vamos a poder Ah mira Con esto tiro Vale vale Doscientos sesenta y pico mil Vamos a ir con el Juti Invocamos Por ejemplo Al mono O a la araña O incluso a los dos Mientras esperamos Que vuelva nuestro dino Porque como no vuelva Tío Mi dino más fuerte Me va a cagar en todo Encima lo tengo ahí leveado Que putada Ha sido porque Yo estaba En su cabeza Y estaba yo tan alto Que no me he tepeado con él Y ha sido una movida Bastante Bastante tocha Oye Si hago esto No No puedo Puedo sacar esto O no No verdad Bueno pues allá vamos Con el Juti Chavales Bueno espero que por lo menos Apoyéis Un like solidario Por Por nuestro boss Que se ha quedado ahí Encerrado con Con otro dragón Que no es el que he matado yo Y yo que sé Pues vamos Como digo Aquí lo que vamos a hacer Ya para el final Del juego Vamos a coger los artefactos Vamos a hacerlo todo bien Matar a los bosses Coger su tributo Si algo sale mal Como digo ya Pues voy a Voy a usar admin Porque no quiero Estar aquí Haciéndome 1200 cuevas Pero simplemente para El admin Para reparar Fallos o errores Vale No para conseguir nada Así que por eso Cuando me ha matado al dragón Pues no he querido coger su Su trofeo Vale Que el trofeo es lo que necesitamos Para hacer la cueva Y todo lo demás Vale Y eso no Vale Hola Aquí Vamos a por el mono Por ejemplo Supongo que ahora Si me tepearé ¿No? Ahora estoy dentro Tío Espero ¿Te imaginas Que es que tengo que bajarme? Supongo que me voy a poder ir montado ¿No? Yo siempre me he ido montado Tío Y no me ha pasado nada La cosa es que antes Tenía como la cabeza afuera Entonces si que no me ha llevado Pero ahora si Estamos bien Pues vámonos A matar al Boss A ver si ya van saliendo las cosas Ahora si me ha tepeado Aquí estamos Perfecto Vamos a por el mono Vamos Rex Vamos Raptors What? ¿Un golpe tú? Que flojo ¿No? Es este bicho Eh, a ver Me esperaba matarlo fácil Pero me esperaba Que durase un poquito más La verdad A ver What the fuck ¿Dónde está La cabeza? Ah, la tengo aquí Vale Se ha quedado en el dino Perfecto Pues ya tenemos la cabecita De el mono What? Ah, que es nieve que cae Vamos a ir ahora Eh, malditos Rex Que no me dejan Desbukearme Vamos a ir ahora Por la cabecita De araña Y Eh Lo de La cabeza de dragón No sé que vamos a hacer ¿Vale? Vamos a esperar A ver si vuelve Mi otro dino Como digo Y Si no vuelve hoy Pues esperar en el próximo episodio A ver si ha vuelto o no A ver Vamos a esperar estos cinco segunditos Y nos regresa Bueno chavales Pues ya sabéis Que aprovecho para decir Que si os mola Ars Si queréis que siga subiendo a tope Necesito Ver Apoyo en los vídeos ¿Vale? Chavales Porque últimamente Estamos flageando un poquito En visitas En likes y todo Y me estoy desanimando Un poquito ¿Vale? O sea Yo sigo jugando Porque me gusta el juego Pero quiero ver apoyo Para seguir subiéndolo Y quiero que os siga gustando Y que os siga molando Por cierto Dentro de poco Tenemos la nueva actualización Que ahí si que le vamos a dar Bastante caña Pero eso Que si os sigue gustando Ars Y queréis más Ark Si queréis más vídeos Pues Eh Simplemente más apoyo ¿Vale? Estaba subiendo Dos vídeos diarios Porque estaban teniendo mucho apoyo Y ahora que ya no tiene tanto Pues estoy subiendo uno ¿Vale? También me estoy dedicando A subir otros juegos Como el Fortnite Que me está gustando Muchísimo Pero Pero bueno Igualmente intentaré En la nueva actualización Cuando salga En la nueva actualización Subir dos vídeos diarios De Ark ¿Vale? Ya iremos viendo Cómo lo hacemos Pues vamos a por La araña Chavales Del tirón Esto va a caer De un golpe ¿No? ¡Pam! Hostia no Está más fuerte Aquí tenemos el trofeo Madre mía Que locura Bueno chavales Pues ya hemos regresado Mi dino sigue sin aparecer Así que lo que voy a hacer es Volver a casa De hecho Mira Creo que voy a dejar el dino aquí Voy a dejar el dino aquí Para cuando necesite Ir de nuevo Porque voy más rápido Con el gancho yo solo ¿Sabes? Entonces Dejo aquí el dino Y yo me voy Cuando volvamos a A invocar algún otro Pues ya lo tenemos aquí Eh ¿Nos sobra algún artefacto? Si Nos sobran todavía Mira este Este lo he sacado duplicado Perdonad Es que he sacado algunos Y no No quiero duplicados ¿Vale? Entonces Eh Lo que vamos a hacer Ya para la próxima Nos va a hacer falta Eh Pues Los del dragón Que tenemos cero De todos Eh No se que hacer con esto No se sacarlos de admin O Ir a Conseguirlos otra vez Ya veré lo que hago ¿Vale? Porque o sea Realmente yo He conseguido Los Los Digamos los artefactos Y debería poder ir Y enfrentarme a el Pero es que Los he perdido Con Con lo del Con lo del dino Pero bueno Seguramente iré a Iré a cogerlos otra vez ¿Vale? Ya los he sacado una vez Otra vez No quiero sacarlos Así que bueno Vamos a pasar por aquí Esto es la casa de Del exos y Y tal Y nos vamos a ir A nuestra casa Haciendo Esto Ah Me enganché en el árbol Esto es que es la caña Eh A ver Por aquí A ver si me engancho A algún árbol De por ahí lejos Ahí está Y vamos a casita Os imagináis que me he enganchado En el árbol De casa Sería muy Muy épico Tío Pero no Me he enganchado Mucho más lejos Parece Ojo pues Me he enganchado En esta piedra Y aquí Esta casa Eh Aquí tenemos la casa Justo detrás de la piedra Esta No Hola Casa Casa Aquí Vale Bueno Tampoco era justo detrás Aquí tenemos otro Otro Yutiranus Igualmente Que es de Jesús Vamos a parar aquí Por favor Tío O sea Ahora Vamos a Comer What the fuck Ha le dado a P Sin querer Tú Para marcar el punto Vamos a comer Quería darle al cero Para comer un poquito Se está haciendo de noche Vamos a ver Aquí Lo que quiero es Mira vamos a ir con el fénix Un momento A la cueva A ver que necesitamos Exactamente Para apuntármelo ahora Vale Para ver Aparte de los artefactos O sea Aparte de las cabezas Que otras cosas necesitamos Para Hacer la primera cueva Yo creo que son los tres artefactos De los bosses Y después no se Si hacía falta algo más O era solo eso O que era Vale Vamos a mirarlo ahora Y pues ya sabemos Lo que tenemos que conseguir Que pueden ser pues Lo típico Pata de Argentavis Vertebra del Sauropodo Este Y todo este tipo de cosas Vale Así que Vamos a echar un ojo Que chulo se ve el fénix Por la noche Está muy chulo Por cierto El 7 dice to die Muy prontito Quiero hacer ya directo Porque hace Unos días que no Hostia me estoy quemando Axialowachi Me estoy quemando ¿Dónde está la cueva? Vale la cueva está aquí Vale no me hago daño Pensaba que no me quemaba ahí Vamos a ver Que me hace falta Para la primera Vale Solo Las tres cabezas Hoy podríamos tenerlas Pero La putada Es que No las tenemos aún Porque Por lo que ha pasado Así que bueno Nos falta solo la cabeza del dragón Que ya la conseguiremos Quiero ver si vuelve Mi fucking Dino Y nada Pues vamos Vuelta a casa Y por hoy Lo vamos a dejar Se va a quedar un video A lo mejor cortito Pero es que poco más puedo hacer hoy Quiero esperar a ver si vuelve Mi Dino Y bueno Pues ya os diré si vuelve o no En el siguiente episodio Así que nada chavales Espero que os haya gustado Que sea así que reventéis el like Y nos vemos En la próxima Adiós